Acá no hay como en las películas de Hollywood o como en lo que sale en la televisión el papá que llega de trabajar y te espera la mamá con la cena, ¿no? Acá tenés tu papá que viene de la fábrica hecho mierda a renegar por la vida que tiene o viene de haber sido un albañil recansado y llega y lo único que quiere es chupar, quiere tomarse un escabio para poder olvidarse de todo. Digamos, esa es la realidad de la familiar. Si acá esperás una cosa como la familia Inga, no la vas a encontrar nunca. La familia Inga. Ahí está el núcleo de la delincuencia. No nace de cualquier lado. Nace del abandono, del desinterés, de muchos años de derechos relegados, de muchos años de olvido, de muchos años de no preocuparse por atender los verdaderos problemas de la sociedad y de los que menos tienen. Entonces, ahí está el núcleo. No se combate a la inseguridad con más policía, ni con palo ni con tiro. No se combate a la inseguridad endureciendo las leyes. Ni como muchos opinan que vayan presos cuando tienen 14, cuando tienen 13, cuando tienen 12. ¿Qué van a nacer presos? Ningún pibe nació ni delincuente ni drogadicto. No se combate a la inseguridad social, se combate a la inseguridad que nos acecha a todos, porque en los lugares que menos tienen, en donde más golpean la inseguridad. En estos barrios nosotros sufrimos mayores hechos delictivos que lo que se sufre afuera de estos barrios. En estos barrios están las violaciones, están los hechos delictivos como homicidio, un montón de cosas. No se combate de esa manera, ni endureciendo las leyes ni poniendo más policías. Se combate teniendo política de inclusión social. En toda nuestra región tenemos muy pocos presos condenados. Predominan en toda nuestra región, netamente, los presos procesados, es decir, en prisión cautelar o preventiva. El aumento del índice de prisionización en nuestra región no depende tanto de las penas del Código Penal, sino de las normas que regulan la prisión preventiva y la escarcelación en los códigos procesales. Restringir la escarcelación o ampliar la prisión preventiva efectiva en los códigos procesales no lleva a la prisión a asesinos seriales, ni a violadores seriales, siempre va a estar en la prisión si se los encuentra, sino que lleva a la prisión a responsables de injustos menores. Quienes se lanzan a interpretar la opinión pública y el humor social afirman que gran parte de la sociedad exige mano dura, como política en materia de seguridad. Sin embargo, la población carcelaria aumentó un 99,5% en solo 13 años, en el periodo que va de 1997 al 2010. Cada vez se penalizan más delitos con penas más severas durante más tiempo y esto implica más población encerrada. ¿De quiénes? De los pobres diablos. Porque los que van a dar a las cárceles son los pobres diablos. Son los pibes que roban, no sé, cantidades en la mayor parte de los casos insignificantes. Hay una encuesta que se hizo en el caso de México para prisiones del Distrito Federal y Estado de México que muestra que el 90% de las personas detenidas por robo habían robado cantidades menores a los 400 dólares. De eso estamos hablando. Con lo cual, provoca una superpoblación penitenciaria, dificulta absolutamente cualquier trato digno dentro de las prisiones, aumenta considerablemente el índice de mortalidad y de morbilidad en las prisiones, cuando no provoca los terribles llamados motines. Se ha dado un incremento importante de la cantidad de presos o detenidos en el país, en las dos jurisdicciones más importantes. Y esto también tiene que ver con lo que ha sido una tendencia global y regional de endurecimiento de las legislaciones penales. Lo que se da, lo que se conoce como fenómeno de demagogia punitiva, que es la idea de que los problemas de seguridad y ciertos temores sociales se han respondido a través del endurecimiento de las leyes penales y eso genera, por supuesto, un incremento de la cantidad de detenciones, cantidad de personas privadas de libertad. Y somos todos conscientes de que el efecto disuasorio de la combinación penal puede funcionar cuando se trata de pequeños injustos, de pequeños ilícitos, pero cuando alguien está tan absolutamente alterado, o es tan absolutamente psicópata, que se decide acometer un hecho de tamaña gravedad, que la disuasión no opera. Hasta que llegamos a un límite donde un señor se llena directamente de dinamita y se vuela en medio de una multitud. Yo no me animaría a alcanzarle el código penal un rato antes para disuadirlo. El poder y la implicancia que genera el discurso que reclama mayor seguridad hasta ahora y según los especialistas, solo ha logrado aumentar el número de encierro de pobres, migrantes y otras minorías. Este encierro creciente de los pobres, digamos que son los pobres, que en los países centrales son migrantes, que tienen que ver con minorías raciales, etc., también está siendo normalizado de una manera inaceptable. ¿Y eso cómo se normaliza? A través del discurso de la seguridad. ¿Qué pasa? ¿Por qué tocas todos los botones? Si no está lloviendo, ¿por qué pone limpio el parabrisas? La puta madre que los parió este auto de mierda, no anda nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Me quiere ahogar! ¡Me quiere ahogar! ¡Uy, me cagó! Tiene un chumbo. Yo me voy para Corrientes. ¿Por qué dobla? ¿A dónde me lleva? No, yo le digo que pare, yo le digo que pare. Detenga el auto. ¿Qué? Ni un pedo. ¡Detenga el auto! ¡No paro, no paro! ¡Pare! ¡Se volvió loco! ¡No para, se volvió loco! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Me va a violar, me va a violar, me va a violar, me va a violar! ¡Qué hago, qué hago! ¡Más sí, me tiro! ¡Más sí, me tiro! Los medios de comunicación son expertos en hacernos sentir el miedo cotidiano En cadena mundial transmiten en forma reiterada el discurso de la seguridad Que opera para construir una realidad en función de la violencia criminal El discurso de la seguridad en donde todo el tiempo se alimenta el miedo en las sociedades El miedo al crimen, el miedo a ser objeto de algún tipo de crimen Esto que se llama la victimización, el lugar que se le da desde los medios de comunicación Desde las agendas políticas, es una forma de normalizar esta violencia del Estado Que aparece como la penalización creciente de estos sectores Estamos ante un fenómeno global y riesgoso Este fenómeno es la construcción social de la realidad respecto de la violencia criminal Lo que si vemos es una publicidad y una construcción de realidad mediática Que es común a toda la región Es decir, la construcción de realidad no guarda relación con la circunstancia concreta de violencia Que tiene cada país o cada ciudad Asaltaron de una terraza para escapar de un robo En Villa Crespo hubo una persecución y tiroteo con ladrones En Balvanera, asaltaron a una pareja en un ascensor y destruyeron la puerta a balazos Mi vida ha cambiado con respecto a que a mí me agarra fobia ¿Te das cuenta? Tengo miedo de ir por la calle Estoy mirando a todos lados Me paro como observando a ver qué ocurre Los medios son un elemento clave O sea, podríamos decir que esta reorganización Se podría pensar que un elemento central de esta reorganización Es justamente lo comunicacional Todo el modelo hegemónico requiere de los medios De distinta manera La centralidad que tiene la comunicación Se refleja con mucha claridad En la importancia política de los medios de comunicación Entonces, los medios de comunicación están perfectamente articulados Con los grandes focos de poder En esta gran red transnacional de poder Entonces, ellos sostienen y reproducen esta forma de organización del poder Y están organizados también de la misma manera que estos factores de poder En términos corporativos Corresponden también a grandes corporaciones de las comunicaciones Que controlan los flujos de información y las comunicaciones en general No es sorprendente que los grandes medios de comunicación Desaten una guerra incesante contra cualquier modelo político alternativo A este orden global Asesinatos, torturas, hacinamiento y traslados compulsivos Forman parte de la vida cotidiana de la población carcelaria En términos efectivos Las fuerzas de seguridad actúan como si fueran dueñas absolutas De la vida de los internos En el informe del 2011 nosotros retomamos varios de los puntos Que venimos registrando en informes anuales de los años anteriores Y en el trabajo que hacemos durante el año Básicamente lo que hacemos es dar cuenta de la situación del Servicio Penitenciario bonaerense Fundamentalmente que es el más grande en términos cuantitativos en el país Tiene alrededor del 50% de los detenidos del país También registramos algunas cuestiones y particularidades y problemas del Servicio Penitenciario federal Y marcamos algunos temas que en algún punto son transversales y problemáticos Al resto, bueno, a todo el país Hay un núcleo para nosotros problemático Muy importante que hay que destacar Que tiene que ver con las torturas y la violencia carcelaria Que se da en distintas jurisdicciones del país Está presente en general en los lugares de detención Ya sea cárceles o comisarías, instituciones psiquiátricas, institutos de menores Aquí hay una problemática que adentro y afuera de las unidades penitenciarias es la misma Porque la sociedad no son compartimentos estancos Y si en una unidad penitenciaria los detenidos son tratados Como se ve en esa fotografía que está en pantalla en este momento No podemos pretender que luego en la calle Las personas honestas que claman por seguridad No padezcan ese mismo tipo de tratamiento por parte de quienes los asaltan Ha habido recientemente varios asaltos en los cuales jubilados O personas mayores o familias son sometidas a ese mismo tipo de tratamiento Porque las instituciones públicas tienen que propender A disminuir los niveles de violencia en la sociedad Y estas cosas que estamos viendo en las cárceles Lejos de propender a la disminución de la violencia Son parte del problema e incrementan los niveles de violencia Y también índices altos de violencia intracarcelaria Que aparece como una forma de gobernabilidad de los lugares de detención Como una violencia, una circulación de violencia Que está aceptada como forma de manejar las cárceles o los lugares de detención Y que se, de alguna manera, complementa o va de la mano Con también los hechos de violencia institucional Ya específicamente como las torturas O los malos tratos que reciben los detenidos Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos Hoy vas a correr porque sos cagón Con el culo roto, porque mando yo Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy re pasado Como ya estoy jugado, me chupa un huevo, matarte o no Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta Vos me mandas la ayuda y yo te mando para el cajón Yo soy el error de la sociedad Soy el plan perfecto que ha salido mal Vengo del basurero que este sistema dejó al costado Las leyes del mercado me convirtieron en funcionar El modelo de acumulación capitalista necesita gente presa para poder funcionar José León Suárez en el partido de San Martín Podría definirse como un parque temático de la pobreza La villa y los asentamientos a un costado del basural más grande de la provincia de Buenos Aires Y enfrente la cárcel Un circuito que marca la vida de quienes nacieron allí El chiste es, bienvenidos a Quema y Quema, el parque temático de la pobreza Vivimos en el barrio Enfrente, sin agua potable, sin luz Casi todos los barrios nuestros son zonas de relleno